Hola, ¿qué tal mis televidentes por toda Latinoamérica? Me da gusto siempre traerte información, siempre traerte motivación y siempre compartir contigo, sobre todo aquí estoy en el planeta Fitly y hay mucho movimiento, mucha gente haciendo sus ejercicios, moviendo el sistema linfático, así que se dice. Sí, hoy particularmente me sentí tan mal durante el día porque me estaban dando las vueltas, me estaban dando el vértigo y lo que me estoy dando cuenta poco a poco es que el virus del Epstein-Barr se movió hacia mi vegas nerve, mi nervio vegas que está ubicado casi por aquí y se va para adentro del cerebro que es la parte de atrás de la cabeza, del cerebro. Tengo así como visualaciones, tengo así movimientos que no están constantes, así me mueve como que si estoy en un barco o si estoy en un elevador y me sentí mal, pero también te quiero avisar que eso es parte de la sanación y lo que estoy tomando, me estoy tomando las hierbas como licorice root y ya no tengo cat's claw y me estoy tomando el Ionized Ionic Silver. Voy a hacer otro video acerca de mis suplementos que me estoy tomando. También me estoy tomando el B12 que se va directo al hígado para darme esa nutrición. Así que me da gusto siempre saludarte y por favor infórmame cómo te sientes tú a través de tus síntomas. Si conoces a alguien que estaba batallando por esa enfermedad autoinmunológica o por el cáncer o por lo que sea, lo que sea. Quiero que tú compartas mi información, mi canal hacia ese individuo para que pasemos por esa batalla. Bueno, obviamente yo sé que la sanación es posible porque hay gente como Terry Walls, Isabella Watts, Medical Medium Protocol que lo han sobrepasado. Es un largo, es un largo proceso y no es fácil porque especialmente hoy en día, los días como trabajo y tengo que ir a trabajar y tengo que poner una cara como si todo está bien. Pero siempre me da gusto estos momentos contigo, con mi canal de YouTube. No tengo tantas amistades, no tengo tantos amigos, pero te tengo a ti, ¿verdad? Y hay que sobrepasar esto. Hay que sobrevivir y hay que sobre todo darle gracias y gloria a Dios, ¿ok? Soy Lore y comparte contigo y comparte conmigo y reza por mí, yo por ti, ¿ok? Y no se te olvide comentar, suscribir y también gustar. Te veo en mi siguiente video. Bye.